Continuamos con nuestra última semana del tema del gran conflicto y analizando algunos aspectos del triunfo de Dios. Finalmente toda esta crisis va a terminar en eso, en que Dios triunfa, en que Dios guía. Vamos con el título, Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Lecciones de la Biblia, a continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Este es un evento fundamental, muy necesario, para aguardar el triunfo de Dios. La esperanza, la fe puesta en Dios. Miren qué texto tan lindo está en Tito capítulo 2, versículo número 11 al 14. Se voy a leerlo todo porque es maravilloso para ir terminando esta linda semana. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hay muchos ingredientes aquí, en la descripción de esperanza que hace Tito en su carta, o la carta que Pablo le envía a Tito. ¿Cuáles son esos ingredientes? Número uno, la esperanza hay que aguardarla. Algo no es esperanza si no lo espero. Yo necesito confiar en esa esperanza. En el punto 2 dice que esa esperanza culmina con la manifestación gloriosa de Cristo. Es decir, que termina con su segunda venida. Esa es la razón de ser por la cual existimos en esta tierra. Otra cosa es que se nos olvida. Pero existimos aquí porque hay una esperanza en la segunda venida de Cristo. Hay una esperanza de que todo esto se va a arreglar, de que todo esto va a cambiar. Por eso mete un tercer ingrediente y dice Necesitamos ser redimidos, pero para eso ser purificados. ¿Por qué la esperanza? Porque tenemos problemas, porque tenemos crisis. Todas estas crisis, lo que logran de parte de Dios es purificarnos, arreglarnos, diseñarnos para un nuevo reino. El diablo quiere destruirnos con estas crisis, con los problemas personales. Él quiere dañarnos, Él quiere sacarnos de la carrera del camino. Pero cuando guardamos esa esperanza, se logra el proceso contrario. Nos hacemos más fuertes en Jesús. Nos hacemos más experimentados. Y sobre todo, somos purificados para que cuando encontremos a Cristo sea un pueblo santo y fiel a Él. Aprovecha tus crisis para guardar esperanza y para ser fortalecido en el Señor. Oramos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.